Marisela, no puedes exponerlos a ellos y exponerte tú por puro gusto, por andar coqueteando con Gonzalo, porque eso es lo que estás haciendo. No sé. No te imaginas lo que me desilusiona que una mujer tan maravillosa e inteligente como tú ande con esas conductas de niña tonta. ¿Desde cuándo tú eres una frívola coqueta, Marisela? Desde que descubrí que podía gustarle a otro hombre que no fueras tú. ¿Quieres saber lo que estoy haciendo? Haciéndote caso, Santo Luzardo. Estoy aprendiendo a olvidarte. Mira, Marisela, yo lo último veo que decir es que tú te olvides de mí. Yo te quiero, tú eres mi sol, yo te quiero como... ¿Como qué? ¿Como una primita lejana? ¿O como una salvajita graciosa? Ah, no, ya sé. Como andas babiendo por la doña, me quieres adoptar como una hijastra. No me interesa ese amor tuyo. Yo te quiero para ser tu novia, para darte hijos, para que me abraces, para que me hagas sentir esas cosas como... como sientes las mujeres con los hombres santos. Mi sol, escúchame a mí. No, 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 para que me trates con lástima como si yo fuera una tonta. ¿Qué? ¿Te la quieres dar de mi papá? El único papá que yo tengo es Lorenzo Barquero. Mira, yo te entiendo. A tu edad eso es normal, tú estás confundiendo lo que sientes, pero... No estoy confundida, Santos. Yo sí sé lo que siento. No como tú, que tienes un marallón aquí en tu cabeza y en tu corazón. Pero si quieres que te olvide, lo voy a hacer. Te voy a arrancar del pecho de un solo jalón. Me voy a enamorar de Gonzalo. Me voy a enamorar de él como una loca. Me voy a dar muchos besos con él. Muchos.